El Patrón 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 Me vuelto con tiempo bailando mi mujer En mi tiempo revuelto con tiempo bailando mi mujer Que yo me llamo los muertos, pueblo más grande que él Que yo me llamo los muertos, pueblo más grande que él Que yo me llamo los muertos, pueblo más grande que él Ahora al lavarme mi sangre, porque una bandera roja Y a mi modo no estoy bien, ni todo lo que fuera no dejo Y mi vida es de mi piel, que yo me llamo los muertos Que yo me llamo los muertos, pueblo más grande que él Que yo me llamo los muertos, pueblo más grande que él Que yo me llamo los muertos, pueblo más grande que él Con sangre de tantos hijos, porque una bandera roja Y no levantaste para acá, sobre la mano de mi sangre Y el Toro Bravo se puede, el Toro Bravo se fue Y no levantaste para acá, sobre la mano de mi sangre A la mano de mi sangre, que yo me llamo los muertos Y el Toro Bravo se fue Y el Toro Bravo se fue Gracias.